Bien, bueno, el tema hoy es 30 de mayo, 30 de mayo. Bien, entonces, hoy es 30 de mayo, como lo escribimos en español, de 2017, ya sabemos. Y el tema es, está en quien comillado, como ciencias paranormales. Y bien, hay algunos tópicos, espectros, eliminación, PR. PR, PR significa percepción remota. Percepción remota puede ser percepción remota. Pero no como la que hacen los clientes, sino otro tipo de percepción remota. Una percepción remota. Esa es otra. Hay otra todavía. Y en telequinesis, buenas y malas vibras. Y se recomiendan dos lecturas del mismo autor. Porque en esos textos se desarrolló algunos ensayos sobre esta temática general de las ciencias paranormales. Bien, ¿qué es la ciencia o qué serían las ciencias? ¿Qué sería la ciencia? PR, percepción remota. Percepción remota. Entonces, ¿qué es ciencia? Recuerden que lo hablamos en la primera sesión. Alguna remembranza, alguna definición, pasa en este lugar. Simple, donde, lo más simple posible, por favor. Para que vayamos un poco más rápido. A mí me gusta acudir a la definición que encuentro, que encontré, o encuentro en varios de los textos escritos por ese astrónomo, biólogo, fundador de la astrobiología. A toda la plantilla me llamaban, exobiología, en esos tiempos. Me gusta por simple y valga. La ciencia es una forma de pensar. Complementa autocrítica y autocorrectiva. Es una forma de pensar. Se distingue de otras por ser autocrítica. Hay formas de pensar que no son autocríticas. Y hay formas de pensar que no son autocorrectivas. O sea, se piensa, se dice y te callas. No puedes opinar, no debes opinar. No debes y no puedes, porque si lo haces, hay consecuencias. Eso se llaman dogmas. Hay formas de pensar dogmáticas. Nosotros no aprendimos a dogmas, sino a, ¿cómo le llamamos? Paradigmas. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, es una forma de pensar que plantea paradigmas, explicaciones, las cuales pueden ser puestas en duda, se pueden cuestionar y se tienen que ratificar o desmetir. ¿Bien? Entonces, es una forma de pensar. Decíamos, autocrítica y autocorrectiva. ¿Qué serían las ciencias paranormales? Entonces, ¿qué es paranormal? Digamos que es normal. De fondos, es un vocablo que viene de dos raíces, para y normal. Comencemos con el sufijo, normal, que es normal. Podemos acudir a definiciones en contextos de disciplinas específicas, como por ejemplo, matemático. En matemática, ¿qué es normal? Sin miedo. Algo que está dentro de lo que Gauss describió de esta manera. Al ver la distribución como frecuencia de cosas que son iguales, pero no idénticas, sino que se parecen, por ejemplo, a las personas. Hay personas altas, bajas, muy altas, muy bajas, intermedias, en las poblaciones. Y si hacemos, si tomamos un grupo de gente de una población, les medimos la talla. Gente de la misma edad, debería que ser. Idóneamente, tal vez, del mismo tipo cromosómico sexual. Creo que sería la definición más precisa para hablar de sexo o género. Porque si alguien dice, sexo, podría referirse a la actividad, puede referirse a las dos formas biológicas que existen para la reproducción sexual. Y género, puede ser el género biológico, como la taxonomía, que compone al nombre de la especie, género y especie. O, como en el lenguaje coloquial, más que se entiende a género, masculino o femenino. Entonces, mejor seamos biólogos y digamos, contenido de cromosomas y sexuales. Entonces, ya sabemos que hay otros cromosomas, cromosomáticos, autosomas, los sexuales, autosomas. Entonces, si tomamos hombres de la misma edad, de una población, y medimos su talla, lo más probable es que veamos que hay algunos pocos que son de talla grande, muy altos, otros que son bajitos, y la mayoría se distribuye aquí en medio. Esto es lo que Gauss describe una curva de distribución de datos normal. Y de aquí salen números que nos describen, nos deberían entender cómo es esa población en esa característica que podría ser la talla, decimos. Como la moda, la mediana, la media, dijimos no esta, sino, si la variable es x, sería, la media sería x barra. O promedio, en lenguaje coloquial es promedio. La media es el promedio, el promedio estadístico. Ok, pues, ¿qué es una, qué es normal? Pues, en términos matemáticos, lo que se dice que se encuentra alrededor del promedio de algo, es normal. Bueno, la estatura normal de los hombres mexicanos, adultos, todavía hoy en día, es como de un metro setenta y dos, más o menos, un metro setenta y cuatro. Es la estatura normal. No quiere decir que alguien que sea de dos metros. Bueno, sí, sería, no normal, estaría fuera de la distribución de la media, decimos la media, que no es el valor de la frecuencia más alta. La frecuencia más alta, la mayor frecuencia, la frecuencia más alta, es la moda, estadísticamente hablando. Incluso hasta en lenguaje, por lo que él se entiende, ¿qué es la moda, lo que la mayoría de la gente usa? La mayoría, lo más frecuentemente usado, lo que está de moda. De eso está un parámetro estadístico, matemático, determinable, enumerable. Así que, pues, ya no, no. De hecho, se fijan, mi curva no quedó simétrica bilateralmente, pero un poco corría hacia la izquierda. Aún así, es una curva normal. Según Gauss, según Gauss, la curva normal tendría que ser simétrica. Alrededor de la media y la moda tendrían que ser iguales para que fuera estrictamente normal. Estadísticamente, una curva normal es aquella en la cual la media y la moda corresponden al mismo valor de X. O sea, el valor de F para X, según Gauss, para que fuera una curva normal, tendría que ser igual la media a la moda. La mediana es la población entre dos. Todos los valores de la población, entre dos, es la mediana. Entonces, son los tres parámetros estadísticos que salen de un estudio, de división de cosas. Pero puede suceder que, desde un punto de vista práctico, incluso hasta biológico, lo normal, poblacionalmente hablando, sea tal vez una curva que no necesariamente es gaussianamente normal. Por ejemplo, si nos vamos a Chiapas, o a Ticatán, y medimos la estatura de los hombres, la talla de los hombres, adultos de la misma edad, más o menos, y hacemos una curva de distribución normal, tal vez esté cargada hacia la izquierda. Tal vez esté la curva de distribución de talla, en, digamos, en Chiapas. Tal vez esté así. Y si nos vamos a Chihuahua, hay un día a Chihuahua, a Chihuahua. Si fuera en Chihuahua... La verdad, yo he escogido dos entidades y vos estamos con Che. ¡Qué chistoso! Podríamos encontrar que quizá la curva fuera así, la curva de la pobreza. ¿Cuál es la diferencia respecto a la normal gaussiana? Pues que el promedio de talla o estatura de los hombres adultos en Chiapas es menor que en Chihuahua. En Chihuahua sería mayor. Incluso que tal vez, a lo mejor, esta sería la curva nacional. La distribución de la talla de los hombres también es menor. Entonces, la idea es que estas son curvas no normales. Podríamos decir que biológicamente la normalidad en Chiapas es esta. Mientras que en Chihuahua la normalidad es esta. Lo que nos está hablando es fenómenos biológicos de herencia genética, cerezo natural, etcétera, por algunos motivos. Quizá sería porque... Algo similar sucede cuando uno hace el estudio de los nativos australianos del norte y del sur del continente australiano. Los nativos australianos del norte son más bajos en promedio, su curva es parecida a esta, que los del sur, su curva es parecida a esta. ¿Por qué? Quizá la explicación biológica sería que en el norte de Australia lo que hay es bosque y un dioso tropical se alba. Y en el sur es prácticamente desierto. Lo inverso geográficamente lo ocurre en México. El sur es bosque y un dioso tropical, selva. Y en el norte es desierto. Quiere decir que, ubiquémonos hace miles de años, cuando los primeros humanos que llegaron a esos dos lugares, luchaban por sobrevivir, por comer y no ser comidos. Quiere decir que si estaban en algún lugar y estaban expuestos a ser atacados por un depredador, quizá ya eran erectos, podíamos correr. Pero, ¿qué sucede si al correr te topas con Ramona? Digo, con la Ramona. Hasta ahí llegaste. Y si tu compadre, que es más bajito, va corriendo junto a ti, ¿quién va a sobrevivir? Tu compadre. Pasa por debajo de la rama. Una explicación tal vez muy simplificada, pero que nos ilustra el por qué quizá donde hay mucha vegetación se seleccionó la talla más baja que la talla más alta. Razonable. Verificable habría que hacer el estudio detallado. Pero es una hipótesis plausible. Eso en cuanto a la normalidad. Esto era normal. Lo normal sería lo que existe, lo que está, lo que se da, por factores naturales. Es algo normal. ¿Qué significa paranormal? ¿Bien? Parecido. Más allá de él. Para significa más allá. Recuerden de sus clases de química la estructura del benzeno y de las moléculas en las que se hace sustitución de los hidrófonos del benzeno. Por ejemplo, del tolueno. CH3. CH3, CH3, CH3. Y si estamos haciendo la fabricación de algún explosivo. Trinitrotolueno. ¿Qué significa eso? Que necesitamos a una molécula de tolueno pegarle tres grupos. Un nitro. NO2. Se lo vamos poniendo de poco en poco, de uno en uno. Y hay cinco lugares posibles. Se lo podemos poner el primer grupo nitro aquí o quizá vamos a decirlo para acá. ¿Cómo se llama esta posición? Horto. ¿Horto? Oh, voy a poner otro lado. Este es el horto. ¿Este cuál es? Para. Es la misma raíz. ¿Qué significa? ¿Dónde está? En el otro extremo. Está más allá. Entonces, para significa más allá de. Entonces, ¿qué significa paranormal? Más allá del normal. O sea, que está fuera de este. ¿Qué sería entonces paracormal? Si esta es una curva de distribución normal, podríamos decir que si esta es una curva de distribución normal, podríamos decir que lo paranormal lo podemos representar estadísticamente de esta manera. y eso sería una curva de distribución para el paranormal. Y una vez hacemos el compromiso. Bueno, esto es para que haya despertado. Ok. Digo esto, por ejemplo. Cuando se habla de lo paranormal, ¿a qué se le tiene? De ahí los temas que están indicados en el paranormal. ¿A qué se le tiene? Son, este, dice, son algunos ejemplos. Espectros. ¿Qué son espectros? Espectros. Es un fenómeno y óptico. Ajá, ah, qué bueno que lo dices. Espectro. Un espectro es un fenómeno físico óptico. ¿Quién lo descubre? ¿Alguien recuerda quién lo descubrió? ¿Quién le llamó así? ¿Quién sentó a las bases del uso del espectro para los estudios de la luz? La espectroscopía. Es más, ¿qué es el espectro cuando hablamos de luz? ¿Estás hablando de óptica? ¿Se refiere a la luz? ¿Los cuáles? Los colores. ¿Cuáles colores? La luz visible. Estamos hablando de luz visible. Y hablas de colores rojo a vamos a hablar naranjado amarillo bolillo amarillo luego verde azul ¿es todo? ¿Eh? ¿Morado? ¿Conocen el ultra morado? Yo le doy. Hay otro que se conoce como el espectro de la luz visible. o los colores que forman una luz blanca. El largo entonces notado existe. Es consecuencia de la combinación de luz de seis colores. ¿Quién descubrió eso? ¿Quién explicó eso? ¿Por qué? ¿Quién lo descubrió vendría? Pues Noé. En el libro del Génesis en el capítulo de la parte donde habla de la inundación del diluvio universal al final hablan del arco iris mencionan el arco iris como el pacto de Dios de que ya no nos va a volver a inundar. El pacto lo hizo con ellos no con los tabasqueños ni con el periférico. ¿Será el esfuerzo que el otro recibió? ¿O fue el viaducto? No sé. ¿O fueron los dos? Ok. Pero desde un punto de vista físico ¿Quién lo descubrió? Isaac Newton. Esto de hecho eso lo describe en su obra titulada Optics en inglés Optica donde descubre que estas colores de luz salen cuando a través de un prisma deja pasar una luz blanca y ¡fum! Y luego se le ocurre poner otro prisma igual y ¡fum! y se juntan y sale luz blanca. Entonces esos colores de luz salen de adentro de la luz blanca del interior de la luz blanca es como si fuera que otra cosa que escribió Newton Salud no nos se dedica a la salud no fue médico era matemático era astrónomo ya no ya no era astrólogo la astrología ya había quedado en el pasado ya era astrónomo era matemático astrónomo y teólogo de hecho Newton escribió más textos sobre teología que sobre matemáticas y lo que él fundó fue una parte de la física de hecho no era físico porque la física como ahora entendemos no existía siglo XVII mil seiscientos ochenta y tantos cuando publica su obra aunque es muy importante su obra de óptica es fundamental nos dar ese nacimiento de la espectroscopía es decir el uso de la luz para estudiar el universo la obra que algunos consideran la obra cumbre de Newton en estos temas en este contexto es la titulada la voy a poner en español en inglés en latín es filosofía natural es principio matemática principios matemáticos principios matemáticos de la filosofía natural no puede haber puesto nada más física no porque aunque la palabra existía y se usaba de hecho la usaba la usó Aristóteles se refería a a la naturaleza pero en un vista desde un punto de vista filosófico esa era la física filosófica de Aristóteles Newton la matematiza de hecho es un texto de matemáticas es el texto fundacional del cálculo diferencial e integral y el cálculo fundacional de la dinámica dentro de lo que ahora llamamos física existía ya un capítulo previo que había fundado y escrito en muy buena medida Galileo Galilei en 1632 si no me equivoco diálogo sobre dos nuevas ciencias esas dos nuevas ciencias es una que es la cinemática entendí es la cinemática y un poco de gravitación aunque no lo entendía muy bien finalmente en ese texto que es la fundación de la cinemática Galileo describe cómo funciona el universo en cuanto al movimiento de las cosas sobre todo cuando caen cuando gravitan gravitar es caer cuando ustedes se caen gravitan y tratando de entender el movimiento de los astros y cómo las cosas caen o gravitan Newton tuvo que hacer todo un edificio matemático toda una construcción matemática toda una forma de calcular para poder llegar a explicar ya no solamente cómo sino por qué las cosas se mueven o por qué no se mueven y por qué se mueven como se mueven que era lo que había descrito Galileo cómo se mueven por qué Galileo había dicho separar bola si él dejaba caer bolas y la bola sabía pero él no por qué las cosas caían como caen todas con la misma aceleración sin importar su masa Newton lo que define es que hay una interacción medio rara entre la materia y la masa que hace que caiga una sobrebota y lo explica aquí fundando el capítulo de la dinámica dentro del cómo funciona el universo o la mecánica del universo y con eso funda la física entre el siglo XVI y el siglo XVII se funda la física de Galileo Newton y otros pero les deseo que Newton también era un teólogo es el espíritu de la luz el alma de la luz planta son esos ah por cierto el enjaveta aquí otro color ¿cuál? el índigo el índigo él dice que son siete colores ¿por qué pusimos seis? yo yo me voy por seis y sin embargo Newton dice que son siete si uno lee el óptica lo tengo ahí en mi computadora o en pdf yo también lo tengo en la biblioteca lo pueden consultar ahí se van al capítulo donde describe la descomposición de la luz cuando pasa a través del prisma él menciona siete colores rojo naranjano amarillo verde azul índigo y violeta y en algunos no en algunos en muchos textos de física de secundaria de preparatoria de universitarios dice lo mismo sin embargo lo discrepo la ciencia es una forma crítica de la luz yo critico ese paradigma de siete colores no me suena muy normal que sean siete le hago caso a Gauss la curva idónea de Gauss es simétrica y en muchos fenómenos en la naturaleza hay patrones de simetría los seres vivos somos simétricos bilateralmente simétricos hay simetrías radiales hay simetrías pentaméricas entonces parece que el concepto de simetría es muy importante en la naturaleza para que funcione como es nosotros nada más la entendemos la descubrimos esa simetría siete y qué tan simétrico es me parece más simétrico seis me lo echo con mi círculo dividido en seis partes iguales en donde puedo colocar el rojo el amarajado el amarillo el verde el azul y el el violeta ¿no es simetrío? ¿y qué otra cosa observan ahí? rojo amarillo y azul ¿qué son esos? los colores primarios los colores primarios al menos nardes anaranjado verde y violeta los secundarios los complementarios en la óptica en la óptica el comportamiento de la luz es medio chistoso porque por ejemplo los sistemas de visión artificial en color o de algunas cosas en colores con estos colores y muchos otros utilizan una combinación que es rojo verde azul se le llama RGB por sus nombres en inglés red y blue RGB es el patrón para generación de imágenes de color en sistemas artificiales pantallas televisores etc pero aún no estamos hablando de tres que complementan con el otro tres parece que hay un patrón de simetría base tres o base seis no siete entonces ¿por qué Newton describe siete en óptica? ¿no se les ocurre por qué? de la suerte cabalístico ¿de dónde viene cabalístico? en la cabalística el siete es un número que surge en muchos fenómenos naturales pero son muy peculiares quizás son característicos de la tierra si nos vamos a otro cuerpo celeste a otro mundo tal vez no sea tan evidente el siete por ejemplo Newton era terrífico alería en la tierra la tierra desde hace desde los asirios por lo menos habían podido contar habían observado la existencia de periodos de peticiones cosas que se repiten y habían encontrado un concepto el año el año pero el año lo entendían como la repetición de patrones tanto climáticos como como astronómicos ¿cuál patrón astronómico? no había siete 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 planetas pero ya los niños lo llamaban hasta tres planetas siete siete astros errantes que es lo que significa eso lo conocen los asirios los babilonios los sumerios los egipcios los mayas conocen esos siete astros errantes los siete astros errantes son luego poner aquí así espero que te van aquí son el sol la luna que huyes no 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 mercurio venus marte júpiter y saturno como los conocemos actualmente por cierto los conocemos actualmente así porque los heredamos de los romanos los cuales a su vez los heredaban de los griegos los cuales a su vez los heredaban de los probablemente de los asilos después de mucho tiempo no les llegó directamente para los griegos el sol era helios la luna era selene mercurio era hermes venus afrodita marte ares júpiter el dios el rey de los dioses zeus y su padre cronos para los asilos venus el ashtar ¿cuántos astros errantes? siete distintos al resto de las cosas que se ven en el cielo desde la tierra sobre todo en la noche todo lo que más se mueve junto aparentemente o sea todo menos siete se mueve junto o sea estos siete como que son especiales siete astros la cámara con menos siete son astros luego el ciclo solar el ciclo solar ¿cuánto dura? ¿cuál es el ciclo solar? bueno habría dos ciclos solares el día el día está bien el día y hay otro ciclo solar el año es un ciclo solar o sea el sol dando vuelta recuerden que es la visión geocéntrica antigua no podían ver los asidios ni los dios ni los romanos y de hecho nadie hasta hace apenas 30 años nadie había podido ver a estos astros seis y otro más dándole vuelta al sol o con alguna evidencia directa de que están alrededor del sol hasta apenas 1991 fue posible ver efectivamente estas cosas y otro que están alrededor del sol antes de eso nadie lo había visto fue una fotografía tomada por la nave en 1991 antes de eso nadie lo había visto y entonces ¿por qué creíamos que finalmente Copérnico tenía razón y los planetas eran alrededor del sol la piedra es otro planeta que había alrededor del sol los asidios no lo vieron suponían que la tierra estaba en el centro los diegos pensaban que la tierra estaba en el centro los mayas pensaban que la tierra estaba en el centro los incas pensaban que la tierra estaba en el centro porque es lo que vemos y ese ciclo que aparentemente el sol cuando se mueve en el horizonte a lo largo de estos ciclos que son los días dura 365 días y un poco más entonces los días son importantes observamos también el movimiento de la luna a lo largo de esos ciclos sobre todo el ciclo solar largo de 365 y la luna ¿qué característica tiene? cuando se ve cuando la vemos más bien ¿cómo la vemos? ¿cómo aparenta ser? ¿siempre es igual? María cambia ¿cómo cambia? ¿cómo se ve que cambia? ¿se pone verde amarilla roja azul cambia de colores? no ¿eh? su forma aparente ¿sí? la llevamos fases y ¿hay algún número que salga de ahí? ¿mis queridas alumnas sobre todo? hay una relación que los humanos recuerdan que les comenté que le llevan en el clan del oso cavernario ahí ya lo comenzó a leer también trata eso también trata eso y hay una interpretación muy interesante antropológica ¿sí? 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 habla precisamente del ciclo menstrual ¿de dónde viene el ciclo menstrual? mensual ¿de dónde viene mes? ¿de dónde viene mensual? en otros lugares a la alumna le llaman mon en francés en inglés es mon se parece en latín y luego en español ya se traigo el asunto luna no se parece en nada ¿sí? por eso tenemos que luego acudir a otras lenguas no solamente el español y no no se hagan el inglés más bien el francés mon se parece a mens de hecho los humanos medían el tiempo en diferentes periodos uno era el ciclo solar largo que era el año 165 días el día que es el ciclo solar corto ¿sí? otro que serían los ciclos lunares que se ve completa que no se ve no se ve y no se ve completa ¿cuánto tarda en días en ciclos horarios cortos? 28 bien 28 y de las visiones aparentes se ve completa la llamamos una llena cuando la luna se pone redondota con una protota y al otro la callejón decía el poeta llama flores luego se ve la mitad ¿cuál parte? ah bueno menguar repensir restar menguante se va reduciendo hasta que queda la mitad ¿cuánto menguante? ¿cuánto tarda? luego ya no se ve luna nueva luna nueva se ve cuando la empezamos a volver a ver luego lo vemos con la mitad del disco lunar aparente y luego la vemos otra vez completa en total son 28 días son 28 días y hay cuatro apariencias específicas definibles completa media nada otra media y completa ¿sí? sean las cuatro fases luna llena cuarto presente cuarto lenguante luna nueva y cuarto presente dividimos 28 días entre cuatro ¿cuánto nos da? siete ¿por qué dividimos a su vez dos meses en periodos más cortos? ¿cómo lo llamamos? semanas la semana viene del ciclo del ciclo lunar no del ciclo solar revise los calendarios ¿cuántas semanas viene el año? 22 y varía cuando el año cuando el año es este bisiesto nos sobra o le agregamos un día más entonces ya nos son 52 días no es exacto la proporción no es un número entero como si lo es en el caso del ciclo lunar por cierto que coincide con la aparición evolutiva la formación evolutiva de la especie de los homo sapiens que es una especie que sabemos probablemente otras especies de homo lo hicieron dado que encontramos restos antropológicos de otras especies de homo que hacen suponer que tenían una especie de pensamiento racional como nosotros quizás tan mejor que el nuestro no sé quizás podemos extinguir lo mandan de alcandeses no eso es triste entonces hay que ser brutos para sobrevivir no ojalá y no entonces el 7 salta por muchos lugares pero es un tanto artificial aunque parece natural si los humanos hubiéramos caminado por la tierra no de 300.000 años para acá sino hace unos mil millones de años supongo que eso fuera posible ya vimos en los ciclos geológicos hace mil millones de años que había bacterias ¿de acuerdo? durante 3.000 millones de años y un poco más 3.500 casi 4.000 millones de años no hubo más que bacterias en la tierra ¿cuánto se da la exposición cámplica? recuerden que tenemos por ahí sus datos son alrededor de 500 600 millones de años por ahí le dicen corrijan no estoy equivocado o precisen el dato bueno de acuerdo a como ahora sabemos por las evidencias ¿cómo se formó la luna? parece que fue consecuencia de una colisión entre astros la tierra recién formada con otro planeta novicio orbitando alrededor del sol sus órbitas se cruzaban coincidieron colisionaron y del material eyectado por el ángulo velocidad etcétera de esa colisión si hubiera sido un poco diferente quizá no habría ni tierra y si hubiera sido una fracción de tiempo antes una fracción de tiempo después el paso de ese otro planeta neoplaneta alrededor del sol quizá la primera tierra formada seguiría existiendo y la evolución habría sido diferente todo sucede se deyecta el material de la colisión no escapa completamente todo el material y empieza a crecer a rejuntarse por fuerza gravitacional descrita por Newton y se condensa alrededor de la tierra con dos características cuantitativas número uno mucho más cerca de la tierra de la distancia que actualmente tiene que es cerca de 400 mil kilómetros de distancia 450 mil kilómetros más o menos es la distancia de la tierra cuando se forma se forma mucho más cerca quiere decir que la tierra la luna se está alejando ¿cómo sabemos eso? porque se está expandiendo el universo no no exactamente por eso no no esto que ya lo vivieron de hecho se vivía todos los años desde 1969 cuando los norteamericanos llegaron a la luna caminaron plantaron la bandera dejaron también instrumentos científicos dentro de los instrumentos científicos que dejaron de hecho en tres misiones dejaron tres reflectores tres excelentes reflectores de luz a los cuales si apuntamos un láser desde un telescopio grande un láser bastante potente lo apuntamos a esos reflectores la luz se refleja y regresa a la tierra y como sabemos que la velocidad de la luz es constante podemos medir el tiempo de ida y el tiempo de regreso y con un cálculo de física simple calculamos la distancia no la medimos la distancia y desde 1969 que se mide todos los años se aleja a una tasa de dos centímetros por año aumenta la distancia entre la tierra y la luna dos centímetros por año se piensan ir a purencia si se está alejando quiere decir que antes estuvo más cerca punto número uno número dos la rotación alrededor de la tierra por las leyes de Kepler que fue un antecedente a Newton contemporáneo y corresponsal de Galileo el periodo orbital el tiempo que tardaba de dar la vuelta a la tierra sería mucho más rápido y por lo tanto estas fases lunares son consecuencia de la posición la rotación y la órbita la rotación de la tierra y la orbitación de la tierra la velocidad orbital como esos números cambian cuando el tiempo hace mil millones de años se dan diferentes y entonces esta proporción no sería es la proporción que coincide con la existencia de los humanos el 7 entonces es un número tan natural como parece para la descripción de fenómenos naturales parece que no parece que es una abstracción humana una creación de la mente humana parece que no tan evidente como patrones simétricos como el 6 para los colores de luz parece todo esto lo tenemos que criticar y ponerlo a prueba y verificarlo o recortarlo ok bien fíjense entonces ¿por qué Newton decía que en el 7 colores parece que porque pensaba más como teólogo que como físico todavía todavía hay mucho de pensamiento mágico en la cabeza de Newton entonces no es tan anormal pensar en lo paranormal es bastante normal poblacionalmente hablando ¿sí? por ejemplo los ejemplos que tenemos de aquí espectros ¿a qué espectro se refiere entonces? ¿al espectro de la luz? cuando ponemos como fenómenos paranormales si hablamos de espectros ¿a cuáles espectros nos referimos? ¿a alguno de sus amigos les ha contado alguna aventura o han visto algo en YouTube? hay mucho por ejemplo está este chico creo que es bienesolando que vive en Argentina youtuber estuvo en la mole última ¿eh? ¿Droz? sí Droz mis hijas son fanáticas de Droz una de ellas quería saludarlo pero no pudo fue a la mole pero fue a trabajar entonces estaba en el estadio entonces tenía que estar en el changarro que me cargaba y no pudo con los dedos bien ¿entiendes? los siete colores más perturbadores ¿lo has visto? sí ¿cuáles son los siete colores más perturbadores? más perturbadores que el rojo nada más amarillo verga pero yo le traigo pregunta ¿por qué Newton dice que son siete? número uno aparece ah otra cosa Newton también era alquimista o sea estaba era un estuche de porquerías el señor de demonería es una de las mentes más brillantes humanas que ha caminado sobre la tierra pero estaba en el contexto de la cultura de su época del conocimiento humano de su época la química no existía la química se va construyendo a partir de la alquimia entre el refuso del siglo XVIII y XIX un siglo antes de Newton Newton todavía es alquimista ya dijimos no era físico Newton físico no es cierto la física no existía era matemático astrónomo teólogo alquimista y con base en la astronomía y la matemática inventó la física una buena parte pero mucho de su pensamiento era mágico digamos religioso ¿qué es lo que buscaban los alquimistas? entre otras la piedra filosofal como la de Harry Potter sí es el mismo concepto un poco transformado por esta Jim Rohn transformar la materia de hecho el plomo en oro encontrar la fuente de la eterna juventud etcétera etcétera o sea muchas atención a necesidades humanas ¿a la gente le gusta morir? ¿quieren morir? yo no sin embargo sé que me voy a morir algún día solamente hay un dato que es 100% y la gráfica sería una línea recta punto vertical todos los que nacen se van a morir la única forma de evitar la muerte es no nacer ya nacieron se friegan entonces ese temor a la muerte hace que hagamos busquemos formas de tratar de evitar bien algunas muy razonables otras serían paranormales entonces regresemos a los espectros ¿qué es el espectro? ¿qué son los espectros? es sinónimo de espíritu espectro es sinónimo de espíritu alma gloria marriciana son espíritu alma espectro fantasma ¿otro nombre? fantasma animal 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 de alguien anima vida ¿qué es la animación? es que algo muestre que tiene vida que presente características de estar vivo de estar vivo soplo de vino aunque este es más cualquier cosa estos son entes inmateriales mientras que este es un ente material pregúntale pregunta ¿existe? 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 ¿el índigo existe? ¿newton? vamos ¿lo vio con precisión en exactitud y si existe el índigo? ¿alguno sencilla existe color entre azul y violeta y si uno lo ve es no es azul azul como la playera no es violeta como su chamarra no es un chaleco chamarieco es una cosa intermedia ¿no? pues porque no no han visto entre el amarillo y el verde algo equivalente como el amarillo y el limón ¿no? hay limones que son verdes hay limones que son amarillos y limones que son limones y entre el verde y el azul ¿no han visto el agua? algo que es en el verde agua algo que es en azul agua yo mejor me quedo con agua porque no es ni verde ni azul y si uno se fija entre el amarillo y el anaranjado hay algo similar y entre el anaranjado y el rojo hay algo parecido no es ni rojo ni anaranjado entonces ¿por qué no siete como dice Newton sino ocho nueve diez once colores al espectro? ¿cómo lo podemos reinterpretar? ¿qué es el íntimo? la transición más que la combinación la transición no estás ni adentro ni afuera sino en el medio es una transición porque el espectro visto desde este punto de vista desde esta óptica no es es un fenómeno aparentemente continuo no cambia de un color de rojo anaranjado sino que va transformándose poco a poco y cuando llegamos a conocer un poco más de la física de los colores de la luz lo entendemos un poco mejor vamos construyendo sobre los cimientos sobre los cimientos no el edificio los cimientos que puso Newton sobre la excavación que había hecho Galileo para la construcción del edificio del conocimiento científico de la naturaleza por eso se llama Principios Matemáticos de la filosofía natural y en la física es un análisis matemático de conocimiento de la naturaleza por eso se llama y nos ayudó a entender mejor en 1686 el mundo y nos ayudó a aprobar estudiantes en las universidades siglos después en los cursos de Cali la culpa no la tiene Newton sino los profesores de Cali ¿existe el alma? ya vimos existen estos colores los podemos explicar como transiciones ¿existe el alma? de aquí tenemos los colores para verlos y evidenciar y cuando hacemos ponemos un espectro en un aparato un espectrofotómetro podemos verlos podemos medir otros parámetros actualmente sabemos que la luz es un fenómeno que parece como onda como fenómeno de onda tipo ondulatorio podemos caracterizar sus parámetros numéricos como son la frecuencia la longitud de la onda etcétera y podemos distinguir la frecuencia o la longitud de la onda entre cada uno de sus colores y sus intermedios y entonces entendemos mejor el fenómeno cuando podemos hacer un modelo verificable esto lo verificamos lo podemos hacer todos los días prendiendo diferentes espectrofotómetros y todos se van a comportar igual todos nos van a dar exactamente el mismo espectro siempre que sea mi plan ¿qué tendríamos que hacer para demostrar que esto existe? ¿escuchar a Dross? ver el video en Youtube que nos dijo y poner dedito arriba si nos gustó el video compartir sí también ¿qué es lo que tenemos que hacer? entre las referencias que les incluí en el grupo de Facebook está en particular un capítulo de este tipo de fenómenos es el que se refiere el capítulo sentido y sin sentido en el límite de la ciencia en el cerebro de Brock habla de estos fenómenos fenómenos paranormales ahí pueden encontrar una buena cantidad de fenómenos paranormales más allá de los que encuentren en Youtube hay otros como la telekinési no la adivinación hay gente que vive de eso que compra clientes de lotería de ir a las carreras del hipódromo ahora ya río nefropónico otra vez entonces hay que ir a la jala de ahí la percepción remota ¿a qué se refiere? a ver si vemos ¿eh? no, percepción remota percepción percibir ver algo sentir algo tal vez escuchar algo muy lejos por ejemplo cierren los ojos y traten de ver lo que está enfrente de las escaleras de este edificio ¿ya? escríbanos en su cuaderno lo que vieron si el Rosolla se volvió loco ok rápidamente vayan a asomarse aquí a la escalera y vean lo que hay ¿sí? rápido, rápido rápido, rápido vamos a hacer no, no, no no, no 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 ¡Suscríbete! Ahora escriban lo que vieron que sí está enfrente de las escaleras del edificio. No, no, que ya saben que está el edificio de no lo que recordaban que había la instrucción fue muy clara cierren los ojos y vean lo que hay afuera del edificio enfrente de las escaleras con la instrucción, ¿o no? No les dije recuerden lo que hay en 30 ¿correcto? Porque eso entonces sería una trampa de algo que no es percepción rebota la remembranza no es percepción remota es un recuerdo una memoria ¿qué es lo que cuando primero, cuando cerramos los ojos ojos cerrados ¿qué es lo que viste? ¿pero ya estaban ahí cuando llegaste? ¿no? a ver vamos a ponerle aquí a a lo mejor a lo mejor es por la hora ya hace hambre entonces más que ver fue un anhelo ¿qué fue lo que viste? un árbol estamos rodeados de árboles ahí están árboles de un lado y alrededor del edificio hay árboles recuerden qué es lo que vieron no lo que recordaban entonces un poco de trampa a ti te traicionó el hambre ¿qué fue lo que viste con los ojos cerrados? nada 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 alguien va a decir purito ¿qué es lo que viste? ruido ¿viste ruido? perfecto estamos hablando de procesión remota ¿qué fue lo que viste? la ventana ¿con los ojos cerrados? sí ¿la? ¿cuánto hay? un pájaro a ver personas caminando pero alguien en particular personas de ¿qué tipo de personas? alumnos ¿qué características tendrían esos alumnos? los que viste cuando se hace los ojos no sé no sé eso lo diría así como pasaje gente espectro espectro patrón personas ¿tuviste gente? ¿tuviste personas? bueno, ok ¿alguien vio humanos? árboles árboles ajá también gente han dicho fracasar el experimento chicos comprando dulce compradores dulces clientes vamos a poner para escribir menos el edificio el edificio bancas bancas artesanos artesanías artesanos vendedores pastos 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 les digo que están buscando no retroceder la percepción remota aquí este chicos creo que han escogido la vocación apropiada la ciencia como adivino se muere en hambre entonces sí ahí te pones a estudiar para hacer buen científico porque los estudiadores no la van a hacer hagan de la ejercicio en casa ¿eh? lo pueden intentar no, mejor sigan estudiando ciencias lo que sería interesante sería que intentaran el experimento con sus amigos sus familias en casa es decir háganlo en casa porque mucha gente cree en la percepción remota siento que algo está pasando ¿eh? de repente de repente la gente tiene la percepción remota como la capacidad de ver a la distancia sin verlo ópticamente lo que hay o está ocurriendo en algún lugar donde no están presentes le llaman incluso siento que veo a una ¿sientes o ves? de entrada vemos que es algo que está vagamente descrito vagamente definido podríamos acotarlo a eso las visiones o imágenes que la gente crea en su mente y que asume que están en algún lugar lejos y que son reales esas imágenes que están viendo son imágenes de cosas o eventos o personas reales ¿cómo saber que eso es factible o no? ¿cómo saber que eso sí ocurre si existe o no? hay que probarlo desde el punto de vista del pensamiento crítico con base en ciencia no me la voy a creer nada más porque me lo dijo alguien el siguiente ejemplo telequinesis ¿qué es la telequinesis? telequinesis no es un prueba de televisión telequinesis es bueno lo estoy poniendo como lo pueden muchas veces con cá pero lo pueden poner movimientos quinesis porque viene de quinetos movimientos ¿eh? mover las cosas ahí diría con la tele no a distancia de hecho tele es un una modificación del vocablo televisión ahí diría la percepción remota pero la la que usa uno un instrumento para capturar una imagen y transmitirla a distancia a otro lugar donde alguien la pueda ver tiene su significativa televisión telequinesis sería mover las cosas a distancia sin tocarlas a ver los que están de aquel lado del salón traten de mover las bancas que están de este lado pero sin tocarlas es que tengo eso es posesión mental de tu compañero se ha convertido en un zombie que obedece a tu voluntad telequinesis no, no, no la idea es que las cosas las podamos mover sin que ningún individuo las toque alguien ya arma un robot sin entrar en contacto con ellas desoplo no porque el aire es materia entonces es un láser de 500 mil watts de potencia y no, lo vas a quemar no lo vas a mover pero como moléculas el sueño de Ronald Reagan para su famosa guerra de las gracias ah, por cierto Ronald Reagan tenía un astrólogo de cabecera en la Casa Blanca ¿no sabían? y dicen que el de Trump está loco hay de loco está loco bueno buenas y malas libras ¿qué tiene la gente por eso? telequinesis ¿cuál dijimos? telequinesis ¿cuál dijimos? telequinesis buenas y malas las vibras entre paréntesis vibraciones pero ojo no tiene nada que ver con las que mencionamos allá de los duratorios ¿a qué se le tiene la gente cuando habla de buena vida mala vida? ¿eh? energía positiva energía positiva energía positiva ¿qué es bueno que lo mencionas? energía positiva y podríamos pensar que entonces existe energía positiva de la negativa pues si efectivamente existen los fenómenos endotérmicos y exotérmicos con los cuales decimos que el cambio en la energía puede ser positivo o el cambio en la energía en algún otro caso puede ser negativo pero se refiere a la dirección en la cual fluye por ejemplo el calor si algo gana calor aumenta su energía entonces es positivo respecto a lo que perdió calor ¿sí? pero esto no es lo mismo no la gente entiende energías positivas negativas como me estás viendo bonito me estás viendo feo me deseas buena suerte me deseas mala suerte te echo la bendición te echo la maldición te voy a echar el mal de ojo no el que está mal de los ojos soy yo todos los que vamos anteojos andamos no nos echamos mal de ojo andamos mal de los ojos no funciona eso explicaría la óptica de Newton la refracción de la luz ok entonces esto existe el que alguien tenga buenos deseos por alguien va a ser que ese otro alguien tenga buenas experiencias no tenga incidentes o accidentes alguien le hizo una mala vibra pero mi Dios aplastó no me quiere quedar bueno parece que está mal o negativas existe o no existe hay que probar que existe de hecho ambas cosas recordemos que en ciencia no podemos demostrar negativos no me refiero sino no podemos demostrar que algo no existe tenemos que presentar la evidencia de que algo sí existe y de ahí la referencia que tenemos en el último la última lectura recomendada que está en el mundo de sus demonios capítulo 12 el fino arte de la detección de engaños será la preferencia de la que la traduciona al escándalo la fine art of baloney detection el fino arte de la detección de si pueden acceder métanse ese sitio rápido por eso vamos a terminar el arte de detección en España le llaman a esos a esos engaños le llaman camelos camelos engaños pero para ya podrían acceder no si alguien si 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 está es un sitio bueno porque después de dos mil a son hacia el libro se van a escuchar todo no no sabe es más práctico irse exclusivamente al capítulo al website donde está cierto donde está en inglés pero lo estuve buscando lo estuve buscando en si estaba publicado en algún sitio en español nada más esa parte porque ese fragmento del capítulo 12 de el monte de demonios no es todo el capítulo es nada más donde habla de el instructivo para no ser engañado el instructivo para no ser engañado y vamos a revisarlo rápidamente pero yo esta cosa se está conectando si se conectó si no déjenme ver que mi cosa está corriendo bastante bien a pesar de que la viejita las ligas que les puse en los comentarios son la primera es el cerebro de broca la segunda es el mundo y sus demonios están por cierto son traducciones en español ambos el siguiente es aquí está es un sitio web que se llama rainpickings.org de babooni detection kit el paquete o estuche para detección de engaños de babooni detection kit el kit para detección de engaños o sea si siempre llévenlo consigo nunca lo dejen en casa es este sitio ya lo indican vamos hacia abajo me gusta su título que le ponen en la página double only detection kit Carl Sagan's rules for bullshit hosting a la mierda and critical thinking la fuerza cognitiva necesaria contra la propaganda pseudociencia y las mentiras en general mentiras en general lo interesante es que es aplicable a cualquier actividad humana no no solamente para la ciencia es más esto lo pueden aplicar en sus proyectos de investigación y en los de sus compañeros y en los de sus profesores y saber si lo que estamos pretendiendo hacer como ciencia si es veracidad o no y si no es veracidad entonces con la pena ya no será ciencia sería ciencia paranormal entonces ya me habla está el profesor de ciencia paranormal es un paracientífico que está en su paralaboratorio y sigue para ganarse la vida ok viene ahí dice donde está después de las segundas comas amarillas está la foto de Segan luego de unas comas amarillas que es una cita textual luego viene dice comparte Segan siete herramientas no siete pero nueve nueve herramientas ¿cuál es la primera? ¿cuál es la primera herramienta? siempre que sea posible siempre que sea posible debe haber confirmación independiente de los hechos debe haber confirmación independiente de hechos uno dos confirmación independiente de lo que se afirma de que existe el espíritu el alma los fantasmas las ánimas el índigo la percepción remota la telequinesia las buenas las malas libras el pájaro que estaba allá afuera los vendedores de artesanía no esto esto en realidad son cosas que ustedes estaban recordando son remembranzas no son visiones pues les digo que no son adivinadores que van a estar estudiando ciencia si no estarían condenados al fracaso dos ¿cuál es la segunda? la segunda herramienta promueva ¿qué significa encourage? promueva el debate sustantivo sobre evidencia por gente que sepa del tema gente que sepa del tema claro hay que promover el debate debatir pero el debate sobre evidencia ojo yo aquí discrepo un poco discrepo un poco porque apela a alguien que sepa del tema cae parcialmente aquí seigan cae aproximadamente en algo que el mismo desarrolla en el texto y critica y enfatiza que es el argumento de autoridad porque esa persona que sabe puede estar equivocada como Newton se equivocó ¿eh? finalmente se cae un poco en el testimonio tiene que ser la evidencia de hecho la evidencia sin importar quién la presente la evidencia habla por sí misma la interpretación tiene que ser consensuada curiosamente sobre sobre otras evidencias complementarias por eso es que se habla de la verificación independiente independiente no solamente es por parte de una persona distinta sino independiente también se refiere a otras puntos de vista o herramientas que permitan ver un fenómeno desde otras perspectivas por ejemplo podemos ver la luz como un fenómeno unulatorio y explicarla y podemos llegar a conclusiones similares o iguales cuando vemos a la luz como un fenómeno no necesariamente unulatorio sino como si fueran pelotas vamos a decir partículas ¿si? se comporta parecido o como si fuera que realmente es lo que significa la teoría cuántica paquetes de energía paquetes de algo medible todo esto finalmente coincide y nos permite construir la teoría más aceptada hoy en día de que carambas es la luz ¿bien? diferentes enfoques para estudio nos llevan a la misma conclusión ¿bien? es como cuando usamos diferentes regiones del espectro electromagnético ya no solamente la luz visible para estudiar compuestos químicos finalmente llegamos a las mismas conclusiones los tipos de enlaces la fuerza de la unión entre las moléculas en ese compuesto las podemos terminar por medio de diferentes regiones del espectro electromagnético todas nos dan información complementaria ahora misma a eso se referiría debatir sobre la evidencia que sea desde puntos de vista diferentes no necesariamente que sea la persona o sea el experto la persona que sabe puede quizá estar cerrada puede quizá no ser realmente el experto con la evidencia más coincidente con el fenómeno ¿bien? o coherente con el fenómeno ¿bien? tres ¿cuál es la tercera? los argumentos de autoridad no tienen peso las autoridades han metido la pata en el pasado porque han cometido errores en el pasado entonces no vamos a evitar precisamente los argumentos de autoridad ¿cuál es el cuarto? proponer más de una explicación ¿sí? más hipótesis eso lo desarrolló muy bien Robert Domenheimer en el proyecto Manhattan para poder llegar finalmente al producto que llegamos desafortunadamente también afortunadamente porque gracias a eso tenemos toda la tecnología nuclear que se usa para fines pacíficos ¿bien? cuando se quedaban atorados lo que hacían era en entender algo lo que hacían era bueno hagamos en español la llaman lluvia de ideas en el término original en inglés que usaba Oppenheimer era brainstorming brainstorming pongámonos a pensar a lo loco a pensar a lo loco en qué carambas puede ser y cómo lo podemos resolver planteemos hipótesis alternas más hipótesis alternas pero recordemos son solamente hipótesis por lo tanto tienen que ser por esa prueba para ser verificadas no es de que ah no ya encontré una explicación alterna y esa es la verdad no hay que verificarla la quinta número cinco vamos a la mitad con la que te gusta yo lo pongo como no casarse con las hipótesis son muy volúmenes las hipótesis hay que mantenerse soltero de las hipótesis hay que debiltear con algunas de ellas pero no es un casanova no es un casahipótesis seis cuantificar siempre que sea posible cuantificar ojo hay que empezar hay que recordar que la mínima forma para cuantificar es binaria al menos si o no si o no ya después uno busca reclinar el método de edición y ampliar la escala y el sistema de cuantificación primero detectamos hay o no hay respuesta si hay respuesta bueno veamos si la respuesta siempre es igual o es gradual la primera la primera respuesta entonces existe o no existe cuando uno tiene una medición puede decir bueno parece que existe hay que definarlo esto esto siempre es lo más difícil porque requiere desarrollo tecnológico inventar los métodos para la medición los métodos para la medición siete nos faltan tres siete ocho nueve vamos a traducirlo lo mejor posible si hay una cadena argumental cada ¿cómo se llama? cada eslabón cada eslabón debe funcionar no solo la mayoría la cadena debe estar completa si no no es la línea argumental debe ser continua podemos decir línea argumental continua y yo diría incoherente porque podríamos caer en trampas de tratar de facilitar con incoherencias se rompió la cadena ponle un alambrito no no a la mexicana no funciona y eso de arreglarlo con un alambrito o un celofán o un segurito no funciona no son las herramientas con las que los mexicanos arreglan todo ah y el masking tape que por cierto se llama cinta para encubrir no cinta para juntar para juntar en todo caso usen la cinta de pato ¿saben cuál es eso? la duct tape es la transformación de la palabra en inglés es cinta para tubos o ductos se llama duct tape pero cuando lo pronuncian rápido se suena parece que suena cinta de pato duct tape cinta de pato la gente en poco recuerda popularmente como cinta de pato no la línea argumental tiene que ser sólida continua y coherente sólida continua y coherente si no hay que cambiarla no vale parchar no hay parques ocho esa me encanta tiene un nombre es la ventaja yo le decía mal un amigo me corrigió en el español yo la mal traducía en español yo le decía rasuradora me dice un amigo no Alex Pizante se llama es químico de la UNAM es la navaja de OTAN ¿a qué se refiere? es como nuestro modelo del espectro de la luz visible el espectro de Newton es de siete colores y con una argumentación estética simetría con una argumentación estética simetría le quitamos el séptimo y lo transformamos en un sistema simétrico de seis que funciona funciona a través de la complementariedad etcétera etcétera bien le cortamos lo que sobra con la navaja de O'Han lo podemos sintetizar como la explicación debe ser simple hay que quitarle lo que sobra y de hecho las teorías científicas o modelos científicos que se han comprobado a lo largo de la historia reciente como más precisos en la descripción de la naturaleza que describe son simples y hasta bellos estéticamente se le ha quitado lo que sobra piensen en por ejemplo bueno esto para que se vea un poco mejor saluda por ejemplo la causa fundamental del movimiento descrito por Newton en la mecánica clásica en los principios en los principiales le decimos al libro y ese es el título a largo la cantidad de movimiento o aceleración de los objetos depende de la magnitud de la fuerza punto la energía que existe en la luz la energía que existe en la luz depende de su frecuencia multiplicada por una constante la ecuación de Planck y la ecuación más famosa del mundo la energía que existe en la materia en el universo es proporcional a su cantidad multiplicada por una constante la velocidad de la luz no son simples es la navaja de Ockham en su máxima expresión y verificadas esas tres leyes N veces funciona aplíquelo para sus proyectos más adelante si está rebuscado corta de lo que sobra quizá estés de este lado cuando debes estar allá y el último la última herramienta del estuche para evitar los engaños siempre dudar de la última explicación porque podemos estar en boca quedan todos pendientes al gusto al gusto traten de verificar si a algunos de esos fenómenos que a la gente le gusta creer pudieran ser reales hechos factibles como lo harían como lo probarían como lo probarían y con eso terminamos gracias gracias Gracias.